Se genera información de Último Minuto con Fiscal General de la República. Ya escuché. Así es, Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Buenas tardes tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy siempre pendientes del derecho humano de informar, de comunicar al pueblo avances, en este caso investigativos con experticias, como pueden observar, con elementos de convicción que forman parte del desarrollo investigativo del caso Brazalete Blanco y que concretamente vincula en este aspecto que quiero destacar en esta rueda de prensa el día de hoy, a la ciudadana Rocio San Miguel, una serie de actividades que para nada pudieran calificarse de protección a derechos humanos y mucho menos de defensa de la paz ciudadana. Quiero tener como una especie de prólogo muy breve, un preámbulo de por qué estamos acá. Les pueden observar y luego vamos a detallar en algún video, en dos videos, tenemos mapas, teléfonos, laptops, tarjetas personales, agendas, en las cuales el órgano investigativo, en este caso Ministerio Público, apoyado por el órgano auxiliar, con los fiscales destacados en esta materia, hemos venido avanzando para no solamente informar sobre la vinculación directa de militares retirados en la trama Brazalete Blanco, yo la he calificado como una de las cinco tramas de la terrible, vamos a decir así, trama macro que se llama conspiración continuada porque no ha cesado a partir del descubrimiento de la primera en mayo del año 2023. Quiero destacar que la operación Brazalete Blanco tenía como principal objetivo un ataque contra la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro I, ambos ubicados en Táchira, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada violenta sucesiva Estado por Estado hasta llegar a Caracas e intentar magnicidio contra el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Los ejecutores, según lo que hemos hasta ahora recabado, habían calculado que el parque de armas que ellos iban, según sus planes totalmente criminales, capturar, consistía en 482 fusiles, acá, 103, 51 pistolas y 10 escopetas. En este caso, como informamos en su momento, fue clave la detención de un verdadero terrorista, criminal, por todo lo que es su trayectoria. Me refiero a Ángelo Heredia, que ha permitido develar quienes estaban involucrados con él en esta trama, quienes no saben o no recuerdan quién es Ángelo Heredia. Quiero destacar que él en el año 2016 fue detenido, no por querer lanzar fuegos artificiales en Carnaval, no. Él intentó y fue detenido antes de eso, con explosivos, volar la sede del SEBIN. Fue detenido, fue capturado, fue ingresado a la cárcel de Ramo Verde y de allí se fuga en el año 2017. Luego de aparecer como refugiado y asilado en los Estados Unidos y lanzar cualquier cantidad de ofensas, improperios, ataques, amenazas contra el Estado venezolano, contra autoridades legítimamente constituidas, en una operación totalmente demencial intentó desde Estados Unidos ingresar a territorio venezolano para iniciar la escalada el primero de enero del año 2024 de esta operación terrorista denominada Brazalete Blanco y por ello fue detenido. En razón de su detención han sido privadas de libertad posteriormente 15 personas, otras cuatro tienen medida cautelar, hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. Ahora bien, en esta trama aparece vinculada Rocío Sanmiguel, pues al momento de detener a Ángelo Heredia las pesquisas encontraron no solamente entre sus contactos telefónicos a la propia Rocío Sanmiguel. Usted, por ejemplo, corresponsal de una agencia internacional, no está en su contacto, lo de Ángelo Heredia, Rocío Sanmiguel. No aparece usted, pero aparece ella. ¿Por qué aparece como contacto telefónico de coordinación en la agenda telefónica de un terrorista como este sujeto, Ángelo Heredia, la ciudadana Rocío Sanmiguel? Ya por allí era un indicio que nos llevó a encontrar, obviamente, otras razones posteriores que incriminaron a Rocío Sanmiguel en estos hechos. Concretamente, entre los primeros detenidos estuvo el oficial Guillermo Enrique César Ciero, en cuya residencia, en un allanamiento en presencia de fiscales del Ministerio Público, se encontró un documento militar conocido como orden de operación, donde se especificaba allí todas las acciones que se iban a ejecutar, a desarrollar en esta brutal trama terrorista brazalete blanco. Y él va mencionando, este Guillermo Enrique César Ciero, qué papel iba a jugar cada persona que él consideraba desde el aspecto propagandístico, desde alguna ONG, podía aportar a su trama criminal algún apoyo. Y allí aparece mencionada explícitamente Rocío Sanmiguel como responsable de algunas actividades. Yo quiero de manera inmediata, y ustedes podrán también verla en pantalla, mostrar, ¿verdad? La orden de operación, podrá verse acá, pero la podrán ver en pantalla también, aquí. Tenemos la página 1, está la página 3, por favor, podemos verla, está señalada en amarillo, por favor, en la página 3, unos datos, si puede subir, por favor, en pantalla, para que se vea la... Allí en esa página 3 aparecen mencionados una serie de personas, entre ellas voy a leer textualmente. Inmediatamente después de haber tomado y asegurado todas las instalaciones, realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital a través de Rocío Sanmiguel, con el fin de que comuniquen al pueblo venezolano y la comunidad internacional mediante los medios de comunicación digital aliados. Y allí entonces menciona directamente a cuatro sujetos que tienen orden de aprehensión, pueden ver allá en pantalla, Norbey Marín, Wenger Enrique, Tamara Sujú, Sebastián Navarrae. Los resultados de la operación y del poder y así poder demostrar ante los países aliados los avances en materia militar que se están realizando. En la página cinco vuelve a ser mencionada, podemos ver por favor en la página cinco otro avance donde concretamente podemos leer y observar donde dice periodista Rocío Sanmiguel será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación, crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo, coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas involucrados en la operación promover ante la Cruz Roja internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos en contra de los integrantes de la operación increíble si subes un poco por favor ahí se podrá ver documento tenía como unas manchas de café ese tomando café se le chipoteó como diría el chapulín colorado pero algo bien bien feo bien terrible aquí podemos ver si me permiten aquí podemos ver si me se acerca en la pantalla la orden de batalla la llama este oficial traidor César Ciero ¿verdad? pueden acercar por favor la cámara este es el original que le fue incautado y que está en la cadena de como pueden ver está en la cadena de custodia respectiva del ministerio público pueden ver acá en pantalla por favor y que ya hemos parte de las mismas transmitido y ustedes observado en esta rueda de prensa entonces nadie podrá ahora referir que a partir de allí no podía el estado venezolano iniciar como en efecto lo hicimos una investigación pero por Dios dígame en qué lugar del mundo teniendo estos elementos de convicción estos elementos investigativos a la mano usted no inicia una investigación usted no coloca una alerta migratoria usted no tiene una orden de aprehensión eso lo tenía previsto el estado venezolano y actuó en consecuencia entonces yo quisiera que alguien me explicara de los presentes el estado venezolano tiene entonces que bajar la guardia y permitir que se ejecuten todas estas operaciones criminales para bañar de sangre el país impunemente y aquí no ha pasado nada y todos los involucrados darle más bien un reconocimiento condecorarlos entonces será yo pregunto qué pasaría en los estados unidos de américa en España en los países de la Unión Europea del extinto y fenecido grupo de Lima etcétera si personas sean de cualquier raza color religión género masculino femenino etcétera aparezcan vinculadas en una orden como la llama este demente orden de batalla una orden de operación para propagar acciones criminales y que impliquen como él bien lo refiere allí ¿verdad? en su manual todo pirata pero muy peligroso el apoyo comunicacional de personas que él ya conocía Ángelo Heredia y con quien él trabajaba a través de estos cómplices yo quiero entonces luego de hacer esta lectura que ya la vimos en pantalla expresar lo delicado que es tener como fachada una ONG que se vincule a organismos internacionales como la Cruz Roja entre otros como organismos también de derechos humanos tanto nacional como internacional para presuntamente luego proteger entre comillas la dignidad humana de quienes practiquen acciones terroristas entonces habría una gran pregunta frente a esto que estamos en desarrollo observando es es Rocío Sanmiguel entonces una defensora de los derechos humanos y la ONG control ciudadano pudiera calificarse una organización humanitaria que debiera estar entonces en Gaza en el terreno porque tienen una especie de sedes entre comillas fantasmagórica que ahora le quieren dar esa fachada casi que global y mundial cuando no es así cuando no es así yo quisiera reflexionar sobre este tema aunque no existe una definición exacta sobre lo que es un defensor de los derechos humanos quienes desde los años 70 integramos comité de base de defensa de los derechos humanos en lo personal también luego pertenecía una ONG la comisión justicia y paz de petares fundada y liderada por el padre matías camuñas recientemente fallecido y aquí lo hemos honrado con una aquí hay una orden en derecho humano conocida como matías camuñas en homenaje a él fue el precursor de todas las investigaciones que se hicieron a partir de la masacre del 27 y 28 de febrero matías camuñas quiero recordar en base a toda esa experiencia haber sido asesor de derechos humanos en la comisión de derechos humanos del congreso de la república en los años 90 presidente de la propia comisión de derechos humanos de la asamblea constituyente que redactó el título 3 de las cual muchas de estas personas hacen bandera pero quienes fuimos los responsables de que esté el título 3 de los derechos humanos de la constitución nosotros donde está el capítulo de derechos civiles políticos económicos sociales culturales ambientales pueblos indígenas pero no para promover acciones terroristas y en base a ello yo tengo que decir un requisito fundamental es bien importante que exige las naciones unidas exige que los defensores de los derechos humanos deben ser todas sus acciones pacíficas según lo establece en la declaración que existe en la ONU sobre defensores de los derechos humanos todas las acciones tienen que tener un sentido netamente pacífico por esto es absolutamente incompatible que un defensor de derechos humanos participe o se vea involucrado en acciones donde estén planeados asaltar cuarteles e iniciar acciones magnicidas en contra de autoridades del estado venezolano yo pienso que a partir del momento en que aparece involucrada señalada en la trama brazalete blanco de manera ipso facto si antes era encubierta su perfil que no es de defensor de derechos humanos por todo lo que hemos visto sino de espía de agente alguien que se valía de tener contactos vía de parejas o relaciones públicas etcétera con miembros de la fuerza armada para luego desatar una serie de acciones que atentan en contra de la soberanía nacional la pesquisa incluso nos ha llevado a tener otros indicios aparte de este aparte para considerar que la señora Rocío Sanmiguel está lejos de tener ese perfil por cierto yo conocí mujeres activistas de derechos humanos en los años 90 a las cuales respeto independientemente que su posición sobre lo que es el Estado venezolano lo que es la separación de poderes de cada poder público aquí hay cinco poderes el ciudadano el electoral el ejecutivo el legislativo el judicial independientemente de su posición en contra del Estado venezolano yo respeto la trayectoria por ejemplo de dos mujeres como Ligia Bolívar a la que a quien conocí en la época de Provea a principios de los 90 o de Liliana Ortega de Cofavic nunca las he visto a ambas involucradas en actos violentos que tengan que ver con acciones como las que aquí estoy describiendo con todo esto por favor que quisieran un video que todos lo mirásemos un video donde aparecen teléfonos laptops computadoras y mapas que no tienen nada que ver con actividades pacifistas de los derechos humanos quisiera que viéramos el video a continuación por favor un saludo de la ciudad de la ciudad de la ciudad Bueno, lamentablemente, llamarse defensor de los derechos humanos para luego aparecer. Ayer, ese video que ustedes están viendo, en allanamiento realizado con presencia de sus familiares, la señora Rocío San Miguel, de fiscales del Ministerio Público, incluso había abogados allí, se consiguieron 18 mapas cartográficos, 18 mapas cartográficos. Alguien diría, bueno, cualquiera puede tener ese mapa. Depende, depende, porque en los mapas aparecen demarcadas numerosas instalaciones militares con respectivas zonas de seguridad en todo el país. Hemos dispuesto aquí uno de ellos, junto al resto de las evidencias. Yo quisiera, por favor, que la cámara se acercara acá. Por favor, vean, este es uno de los 18 mapas. Explíquenme ustedes qué hace. Usted puede tener el mapa, pero tener las coordenadas en segundos, minutos, horas, de instalaciones militares, todas ellas vinculadas a la SODI, a la REDI. Eso tiene que llamar no solamente poderosamente la atención, sino que eso se desvincula absolutamente, de manera absoluta, de cualquier actividad humanitaria. Esto que tiene que ver con la Cruz Roja, esto que tiene que ver con proteger refugiados. ¿Por qué usted tiene que tener 18 mapas? Todos, todos, de esta manera prefigurada, ya estaban así, con las respectivas coordenadas. Aquí tuvo que tener, obviamente, una presencia militar cercana que le fue llevando, que le fue indicando. ¿Y por qué usted tiene que tener eso? Ahí no hay libros de filosofía, de literatura, de teoría del derecho, de Zafarón y de quien usted quiera, no, no. Se le consiguieron estos mapas, que yo quiero destacar, por ejemplo, en este mapa que acabo de mostrar acá. Allí aparecen Puerto Cabello y Borburata, por ejemplo. De los 18 estoy presentando este. En todos aparecen localidades, pero aquí está Puerto Cabello y Borburata. Es un ejemplo de cómo se realizó la demarcación de la zona de seguridad en los 18 mapas encontrados. Aquí vemos demarcada a la izquierda la zona de seguridad comando de la aviación naval. Vean ahí a la izquierda. Y a la derecha la zona de seguridad de la base naval contra almirante Agustín Armario. Además, podemos ver que tiene resaltadas en verte zonas de interés. Aquí están. Zonas de interés. Para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Se trata de una tarea compleja, que se realiza mediante coordenadas geográficas, que incluso se adentran en el mar. Como esto que estoy acá mostrando, hay 17 mapas que cubren la misma y lamentable descripción de zonas militares en Venezuela. ¿Para qué? No era para hacer una marcha de las banderas blancas en una plaza o en un parque. No. Son coordenadas de instalaciones militares. Eso se reserva como inteligencia del Estado venezolano y de los componentes respectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No para una ONG. Pero veamos un segundo video, por favor. Y ahí se verán ese segundo video que tengo acá y ustedes van a observar los 18 mapas de manera secuenciada. Por favor, adelante. Gracias. 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 que eran de ella, ¿verdad? Cada uno. Pero vean, 24 zonas de seguridad demarcadas, incluyendo las zonas de seguridad del Palacio de Miraflores, señores. Esto es muy delicado. Esta información ha sido recabada y señalizada de manera sistemática con apoyo de personas con conocimientos de geografía o de cartografía, porque nadie puede hacer algo así de la nada, mis queridos amigos. Aunque los mapas cartográficos y las gacetas que crean las zonas de seguridad son de acceso público, su acopio sistemático y su demarcación constituyen un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y para nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, ni con la obra de Cruz Roja, o algo por el estilo. Apenas hemos encontrado evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares, además de esto. ¿Por qué, entre comillas, una presunta activista de derechos humanos tiene que tener los listados y perfiles de los mandos militares del país y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar? Sin excepción. Eso está aquí, en este tipo, por favor, si me permites acá. En estas laptops se han recabado, en estos teléfonos, en estas evidencias, que si me permites acá, en estas carpetas. Además, explíqueme por qué un activista de derechos humanos, entre comillas, tiene que tener el perfil de listados de los mandos militares del país, aparte de las coordenadas que he mencionado de la zona de seguridad. Obviamente que toda esta información nos habla de un perfil que no pertenece a una defensora de los derechos humanos, sino a una agente a la cual, inclusive, si me permiten, le hemos conseguido, y está en la cadena de custodia, pagos en dólares de una transnacional petrolera. Me estoy enterando que un activista de derechos humanos y de una llamada ONG tiene que tener pagos de una transnacional petrolera. Increíble. Es una revelación que Gandhi ni la madre Teresa de Calcuta, en su momento cúspide de vida pública, pudieron creer, como diría el meme, de cómo es posible este suceso, o sea, cómo. Que un activista de derechos humanos, entonces, tenga... Oye, esto es sorprendente. Tenga todo esto acopiado. Esto no tiene nada que ver, créanme. O sea, uno que luchó en los momentos más duros y terribles, créanme, permíteme que hable en primera persona, en la época represiva de terrorismo de Estado más cruenta. ¿De cuándo acá uno reunido en la Comisión Municipal de Petales, un Comité de Defensa de Derecho Humano en el TIR, en Mérida o en Caracas, uno tenía que estar teniendo cartografías y coordenadas militares de cuarteles y perfiles de cada uno de los jefes militares del país? Para nada, créanme. Y yo creo que las mujeres que mencioné acá, a las cuales conocí en ese periodo histórico de los años 90, u otros activistas, mucho menos pienso que en sus casas pueden haber todos estos elementos que aquí hemos recabado. Resalta, por ejemplo, un detalle interesante, innegable e irrefutable. Le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea del país. ¿Por qué? Porque usted tiene que reunirse con un embajador de Europa de una superpotencia extranjera para darle toda esa información información del fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea del país. Se trata de una información que no es de acceso público y menos de una ONG y que ha sido compartida con una potencia extranjera delicada. Se han conseguido intercambios similares a este que estoy mencionando con embajadas de tres países más pertenecientes también a potencias extranjeras. Para una suma de cuatro interactuaciones directas de reuniones secretas en Venezuela y también ella revela en la extracción telefónica en la Unión Europea en Estados Unidos con negaciones diplomáticas incluso dice que se ha reunido con militares en esos países para transmitir esta información. Eso es muy delicado porque eso se le reserva a quienes tienen esa cualidad agregados militares supóngase usted en una nación que el comandante en jefe de la Fuerza Armada jefe de Estado Nicolás Maduro imagínese le diga bueno mira usted como agregado militar reúnase con el agregado militar supóngase de Italia de China de Japón de Rusia de X país y comparta en base a un plan de cooperación militar información sobre temas de interés pero que lo haga entre comillas una presunta activista de derechos humanos con una ONG cuyo miembro es ella sola nada más hacer esta actividad reunirse con embajadores y darle información sensible del sistema militar venezolano y fuera del país también obviamente que aparte de delicado son elementos de convicción contundente para haber dictado la orden de aprehensión en su momento e imputado también quiero destacar un protocolo que tenía la señora Rocío Sanmiguel de extremas medidas de seguridad para casos como este no le funcionó pero vean tenía un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención ella sabía que estaba haciendo actividades al margen de la ley este protocolo se activó al momento de su captura y fue ejecutado por su entorno más cercano los cuales tienen medidas cautelares están en libertad bajo régimen de presentación porque participaron de esta acción que es ilegal ¿verdad? que es esconder todos estos elementos de convicción que acá estamos viendo trasladando equipos por varias locaciones tratando de eludir la acción de la justicia incluso fíjense de Maiketía los aparatos telefónicos en la Lacto pasaron a la Guaira en la Guaira luego al Marqués en Caracas y de Caracas fueron trasladados a Higuerote y fueron a parar en zonas aledañas de Huarico igual fueron decomisadas fueron incautadas ¿por qué tiene usted que hacer todo esto? explíquenme hay otros dispositivos varios a los cuales estamos en proceso de tener acceso puesto que todos estos aparatos que ustedes están viendo acá tenían medidas de seguridad para tratar de bloquear sus comunicaciones por ejemplo cuando yo me refería al pago de una transnacional petrolera el pago fue por una un análisis que ella hace análisis de entorno imagínense análisis de entorno vinculado a temas militares igualmente quiero destacar quienes están siempre vociferando y que mintieron y los desmascaramos porque les duele mucho cuando uno tiene la experticia técnica cuando uno tiene la academia de haber estudiado el tema de los derechos humanos en posgrado no lo he culminado algún día lo voy a culminar seguramente de la maestría de derechos humanos en la UCB aparte los posgrados que uno ha tenido en derecho penal uno se ha dedicado a estudiar este tema el tema del derecho ¿verdad? entonces mienten de una manera tan brutal que se les cae todo cuando ni siquiera saben lo que significa el concepto de desaparición forzada ahora quieren variarlo no que una desaparición forzada es una detención ¿quién dijo eso? una desaparición forzada tiene como punto nodal el secuestro el secuestro el pase de privativa ilegítima de libertad por un órgano en este caso un órgano aprehensor que no comunica ni siquiera en este caso al titular de la acción penal el ministerio público y que lamentablemente dicha desaparición forzada en la gran mayoría de los casos como pasó aquí en los años 60, 70, 80 y 90 de la llamada democracia punto fijista culmina con la tragedia brutal de que dicha desaparición forzada se convierte en un asesinato los casos los he nombrado una y otra vez y hay que nombrarlo de Noel Rodríguez de Felipe Malabert de Alejandro Tejero Cuenca de los hermanos Pasquier de Víctor Soto Roja ¿dónde están? han pasado 60 50 años sus restos no han aparecido entonces van a venir a decir que una persona a la cual se le tenía este seguimiento producto de las revelaciones de lo que se le consigue a Ángelo Heredia y al oficial César Ciero se le dicta la orden de aprehensión se comunica se comunica dicha detención se comunica igualmente la presentación de esa persona ante los órganos jurisdiccionales se informa con un comunicado con una rueda de prensa de los alcances de eso que ha ocurrido e incluso en el tiempo que toca este fin de semana sus familiares pudieron visitarla y vean ustedes con todo esto que sus familiares pudieron visitarla que había una orden de aprehensión que fue detenida que fue presentada ante un órgano jurisdiccional hasta el día de hoy que estoy dando esta rueda de prensa siguen diciendo que el caso es una desaparición forzada es indignante en verdad es indignante una burla absoluta eso podrán convencer a fanáticos yo estoy seguro que habrán fanáticos que se creen todo lo que pueda parecer pero hagamos un debate real con todo esto yo quiero que se inicie un debate sobre esta materia porque esto es una ofensa a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida en Cisjordania en Gaza ahorita en Palestina por ejemplo para no hablar de otros lugares es una ofensa ¿ves? donde personas que están con las banderas de la paz de la defensa de la dignidad de la vida humana en sus territorios venga a decirse que alguien que se le consiga todo esto de marcado ve 18 mapas elementos de convicción totalmente al margen de la ley quieran seguir diciendo para dañar ¿qué? la imagen del estado venezolano para perturbar el clima de convivencia pacífica y se plegaron a ello es muy llamativo organismos como la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU eso no está en lo que significa el nacimiento de una oficina como esa o de órganos vinculados a este tema ahora yo digo hay inmunidad e impunidad de pronto alguien dice yo voy a montar una ONG soy defensor de derechos humanos participo en actividades conspirativas como cubierta y hay inmunidad e impunidad o para una profesión alguien que sea periodista abogado médico por ser profesional dice hoy no detuvieron un abogado pero si el abogado violó su propio código de funcionamiento si un médico comete mala praxis no puede ser detenido entonces si un periodista en vez de ser periodista fomenta promueve instiga a actos terroristas no puede ser entonces investigado me estoy enterando porque eso no existe no hay ningún organismo ningún artículo en ningún lugar del mundo que le dé inmunidad e impunidad para ello recuerdo claramente un menor de edad que en la época del gobierno de Obama escribió un twitter solamente que dijo muerte a Obama duró dos años preso preso solamente por un twitter ah pero entonces pasa todo esto que estoy aquí mencionando y la persona no tiene ni siquiera que ser investigada increíble yo quiero entonces luego de mostrar todo esto pasar me dicen que hay algunos corresponsales que quieren hacernos algunas interrogantes con mucho gusto pues lo voy a atender brevemente por favor muy buenas tardes primera pregunta a cargo del periodista Román Camacho medio contrapunto buenas tardes fiscal ya que mencionó la oficina del alto comisionado de la ONU quisiera conocer su opinión sobre la suspensión y expulsión de esta oficina de los derechos humanos en Venezuela y también cómo explica la suspensión de esta oficina ya que su carácter era simplemente técnico bien agradezco tu pregunta porque permite que pueda desarrollar una respuesta en tiempo real de la misma en mi condición de fiscal general de la república que pude reunirme innumerables veces perdí la cuenta con los altos mandos de dicha oficina empezando por la alta comisionada Bachelet el actual representante presidente de dicha oficina y sus colaboradores más cercanos entre ellos el responsable para América de esa oficina y su equipo es extraño por ejemplo que tú lo dijiste una oficina técnica que arrancó para hacer actividades meramente de cooperación de formación etcétera yo diría que más allá de asesorías técnicas comenzaron por preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados todos ellos a personas que tenían ya orden de aprehensión que habían sido imputadas que habían sido acusadas incluso algunas ya condenadas por casos que para nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos sino casos de conspiración de asesinatos y queriendo fungir ya como auditores yo me hago una pregunta entonces públicamente acá una oficina de cooperación en derechos humanos tiene por qué estar auditando expedientes tiene por qué estar solicitando en listas cada día eran más largas expedientes incluso me llama mucho la atención pidiendo expedientes que tienen que ver con temas como lucha contra la delincuencia organizada organizada por qué que tiene que ver por ejemplo expedientes que están en la dirección general contra la delincuencia organizada con derechos humanos pidiendo expedientes que están en la dirección general contra la corrupción pidiendo expedientes incluso vinculados a delitos comunes asesinatos ustedes me dirán como qué nos solicitaron revisar por qué pregunto yo el expediente del doble asesinato de cancerbero Tyron González eso es muy llamativo y Carlos Molnar revisar ese expediente donde ya hay una condenatoria y una sentencia definitivamente firme en dos personas que entre 26 y 27 de diciembre primero recuerdo ellos mismos estuvieron en una audiencia de prueba anticipada de delación que literalmente esclareció este doble asesinato donde ellos delataron y asumieron su responsabilidad y luego el primero de febrero una audiencia preliminar donde estas dos personas Natalia Méstica y Guillermo Méstica asesinos de cancerbero y de Carlos Molnar admitieron su responsabilidad frente a ese abominable doble asesinato y por ello fueron tal como lo establece la legislación penal venezolana automáticamente condenados solicitamos 30 años por la admisión de los hechos hubo una rebaja a 25 años entonces para tú estás pidiendo los expedientes también de de los asesinos de cancerbero ¿para qué? para defender a los asesinos de cancerbero donde hay 154 diligencias realizadas más de 105 medios de prueba mostradas en los tres meses que duró la investigación y en el juicio para culminar con esa respectiva condena es realmente sorprendente ¿no? que se que se pida causas penales de este tipo tú me perdonas ajenas totalmente a una oficina de alto comisionado en derechos humanos y vimos como lamentablemente no rectificaron cuando a pesar de haber ellos sido informados que Rocío San Miguel estaba detenida a pesar de haber sido informado que estaba imputada que había sido recluida en el CEDIN a pesar de toda esa información ellos seguían manteniendo la tesis de que había una desaparición forzada entonces oye de verdad es más ofensivo al memorándum que se firmó y por eso el Estado venezolano ya en este caso es el Poder Ejecutivo yo soy miembro del Poder Ciudadano y hay separación de poderes en este país cada quien en su competencia decidió ¿verdad? decidió suspender temporalmente por 30 días esa oficina y ese memorándum de cooperación queda en suspenso pero como Fiscal General de la República yo puedo dar este testimonio aquí y ojalá se difunda esto que estamos acá diciendo y los medios internacionales están dados a captar un 1% de una verdad y muchas veces colocar un 90% de conjeturas de opacidad copia textualmente todo esto que aquí hemos mostrado en esta rueda de prensa porque aquí hay elementos señores de convicción de carácter criminalístico estudien al menos cuando sean la ciencia de la criminalística y aquí hay elementos que por eso los he querido mostrar el día de hoy en este mesón en este en este en este backing que revelan lo que efectivamente ocurrió que nada tiene que ver con lo que se había dicho otra pregunta segunda pregunta a cargo de la periodista Liz Flores Benevisión buenas tardes fiscal la abogada Rocío San Miguel ha sido nombrado en algunos medios de comunicación como defensora de los derechos humanos y coordinadora de la ONG control ciudadano para la seguridad y defensa de la fuerza armada nacional bolivariana ¿cómo explicar esta contradicción que una defensora de los derechos humanos esté implicada en una operación delicada como la operación brazalete blanco que de acuerdo a las investigaciones del ministerio público tenía como fin realizar atentados violentos en el país? Bueno yo creo que voy al detalle de lo que me has preguntado pero en el transcurso de la rueda de prensa he tratado de desarrollar conceptos incluso tomados de Naciones Unidas y de la propia experiencia testimonial que pudiera tener en esa materia ¿verdad? La actividad de la ciudadana Rocío San Miguel era ajena a esa fachada que pudo haber tenido su ONG control ciudadano porque todo lo que hablaba allí era de temas militares todo lo que hablaba era en contra de la fuerza armada nacional bolivariana todo lo que se difundía y lo que hemos visto ahora hablar con representantes diplomáticos de cuatro potencias extranjeras para darle información militar tener en su casa coordenadas de zonas militares venezolanas incluyendo fotos al detalle de las cercanías del Palacio de Miraflores pagos para servicios donde informaba sobre temas militares sensibles de la nación a transnacionales petroleras extranjeras yo creo que una defensora de los derechos humanos si la ONU lo establece como en su declaración de defensores de derechos humanos las actividades todas tienen que tener un sentido estrictamente pacífico al momento que usted se desvíncula de eso ya no es eso yo pienso que era una fachada para hacer este tipo de trabajo incluso hay declaraciones de la ciudadana Rocío San Miguel donde ella solicita pide sanciones sanciones contra el Estado venezolano eso está público lo han difundido sanciones contra el Estado venezolano que ha dicho la ONU de las sanciones contra el Estado venezolano las ha calificado de violaciones masivas a los derechos humanos como usted va públicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí está público ese video pide sanciones a Venezuela y aparte dice que las sanciones deben sofisticarse más pide que sean más sofisticadas aún yo pregunto que es más sofisticada una intervención militar quirúrgica que es y eso está público señores vean los videos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde está el histrionismo de por medio y aquí lo que estamos mostrando es muy delicado la vida humana en Venezuela no vale o sea por ejemplo la operación Gedeon fue una acción humanitaria para control ciudadano el desembargo de ex boinas verdes para matar y asaltar cuarteles lo que ocurrió el 4 de agosto del año 2018 la tarima presidencial cuyo objetivo era el magnicidio contra el presidente de la república y ahí estábamos el alto mando digamos de los poderes públicos civiles y el alto mando militar presente en esa tarima el objetivo era el magnicidio contra el jefe de estado Nicolás Maduro pero ahí va a haber una masacre entonces yo me pregunto eso es una acción humanitaria la cual tiene luego que salir como hemos visto presuntos defensores de derechos humanos pidiendo la libertad de los que están procesados y condenados por ese intento de masacre que ocurrió el 4 de agosto del año 2018 el intento de golpe de estado de abril del año 2019 cuando se roba todo el parque de armas de la asamblea nacional fusiles granadas y lo llevan al distribuidor Altamira para que era era para matar entonces los detenidos son ahora presos políticos y hay que darle la cubierta y fachada de presos de conciencia cuando su intención era matar y asesinar y provocar una guerra civil en este país yo de verdad no entiendo eso y nadie en su sano juicio lo entenderá existen fachadas así lo veo yo usted se encubre de una acción para en el fondo hacer lo que era una agente al servicio de potencias extranjeras para revelar información sensible de carácter militar a esos países en detrimento de la estabilidad democrática venezolana eso no nada tiene que ver con derechos humanos ni con control ciudadano ese era un control más bien que pretendía muy me perdonas la palabra muy piratamente muy mediocremente pero bueno se vendía así como una gran experta y genio en materia militar no lo era porque si fuese así entonces explíquenme gracias tercera y última pregunta a cargo del periodista Luis Guillermo García Telesur buenas tardes fiscal buenas tardes a todos fiscal usted ha mencionado el caso de la conspiración brazalete blanco pero también ha mencionado varios eventos de conspiración creo que es una cadena de hechos conspirativos que ha habido y usted ha denunciado en diferentes oportunidades ahora en relación con el caso de la cadena de hechos conspirativos ¿qué elementos de convicción tiene en su despacho no sé si han hecho más investigaciones en torno a la vinculación de Rocío San Miguel con esa serie de eventos que usted acaba de mencionar por cierto no sé si está vinculado solamente a brazalete blanco o tiene como usted ha dicho mapas reuniones que se yo con otros eventos conspirativos bueno mira yo pienso que la diferencia por ejemplo de lo que como tú señalas pudimos haber anunciado en ruedas de prensa anteriores a esta es que a esta yo le he querido dar un sentido criminalístico ¿por qué? porque lo que estamos aquí mostrando lo pudieron haber visto ustedes en video vuelvo a recalcarlo acá en pantalla si me permiten con estos estos mapas estas señalizaciones ¿verdad? estas coordenadas de zonas militares que podemos ver algunas incluso en verde ¿verdad? todo lo que implica una metodología técnica con apoyo y asesoría de militares que le facilitaron de seguro esta especie de sincronización de información sensible sensible para la seguridad de la nación es determinante para vincularla directamente en la trama brazalete blanco pero es que aquí está si usted me permite aquí está la llamada orden de batalla ¿verdad? que este señor César Ciero tenía en su poder y que fue como medio de prueba totalmente relevante decisivo para adelantar la fase investigativa donde vuelvo y repito aparece mencionada la ciudadana Rocío Sanmiguel tanto en la página 3 en la página 3 si en pantalla pudiera nuevamente enfocarse esas evidencias que ya las habíamos mostrado tanto en la página 3 como en la página 5 ahí está si subes por favor ahí está en la página 3 y en la página 5 aparece pero aparte de ello como dije luego de la detención usted me pregunta ¿qué elemento la puede vincular? bueno mire la extracción telefónica la extracción a la laptop los miles de correos electrónicos por favor calculemos entonces lo que se está en proceso investigando los miles de correos electrónicos que están en estas laptops hacemos un paréntesis y se vuelve a generar información importante alrededor del diálogo para el programa electoral nos unimos gracias